Oye ese güey Con arma secundaria Ok Si chingón Chingón Que sea un arma secundaria ¿Y cómo la saco? No sé Jaja Mmm La vid 12 guión bajo Dice la bazooka güey Saca la bazooka güey Es el arma secundaria güey Tienes que sacarla Para usarla güey La bazooka güey Ah El Isaac Dice que es un arma secundaria ¿Y cómo usas El arma secundaria? Carlos Dice Uriel Para sacar la bazooka Y usar el arma secundaria Tienes que Chinguero Dice con la doble B A ver A ver A un botón le aplasté Hace rato Que me sacó Me puso el inventario A Sibaramaki Dice con la C Creo No no es No es con el top No es con el top No es con el top ¡No es con la G! ¡No es con la X! A ver, vamos a ver los controles para ver. Tiggerote dice, pareces el típico gordo del Ciber. A ver. Goldy 616 dice que que yico yico. Un poco más rápido o a 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 listo. ¡Güey! Dice que es con la C, pero... ¡Pura verga! El ricolino dice que como le metería una lamidota a esos sobacotes. Pantalla de armas, a ver. Güey, hace rato le aplasté. Le aplasté. Güey, le aplasté al 2 y pura verga. ¡Ah!